Hola seguidores de Verte Crecer, acá estoy en Mar del Plata y bueno con lo esperado que ya muchos me preguntaron cuando iba a venir acá lo de Ceci Carrica, hay que tener mucho cuidado, muchísimo calor, miren como estoy transpirando así que bueno, acá nos encontramos en lo de Ceci Carrica, tiene un invernadero, unas plantas que son espectaculares una maravilla, así que bueno, acá recorriendo un poquitito su colección privada que es una maravilla ustedes no saben las plantas que tiene esta mujer, impresionante, así que bueno, acá la tenemos a Ceci Carrica Hola, que tal, como están todos? Bueno Ceci, te saludo, es un placer realmente conocerte Igualmente, porque no nos conocimos. Claro, siempre nos veíamos como, viste, como el tipo estampista Sí. Viste, un poco más, nos oraban. Sí, ahí vos, nos conocemos todos, pero después ven vivos, no. Claro, así que bueno, esta yo creo que es la segunda persona que acusera que conozco en mi vida, así que bueno, se ve que es muy buena persona. Gracias. Así que bueno, Ceci, qué calor que hace acá, ¿cómo hacés para aguantar en esto, no sé, en este lugar que está? Bueno, acá trabajamos siempre, nos tenemos que aguantar el calor, no queda otra. El verano es corto en mar de plantas, entonces agradecemos que haya calor ahora, que las plantas pueden crecer, porque a estas plantas les gusta el calor y bueno, nosotros nos adaptamos, no queda otra. Nos mojamos. Sí, nos mojamos. Bueno, cuando hace mucho, mucho calor a mediodía no estamos acá arriba, pero bueno, hay luz, así que hasta podemos trabajar de noche. Claro, mira qué bien, qué bien. Ceci, contame, una de las primeras preguntas que quiero hacerte es, ¿cómo empezó esta pasión? ¿El de las cactáceas, suculentas? Bueno, yo tenía un vivero de todas plantas hace mucho tiempo, desde el año 93. Vendía limoneros, plantines, de todo. Y cuando iba a comprar las plantas a mayoristas, siempre había cactus. Y ahí me enganché con los cactus, empecé a comprar para tener en mi negocio, pero me los quedaba al final todos para mí, porque me llamaban mucho la atención. Y bueno, cada vez se hicieron más y un día dejé el vivero de todas plantas y tengo un vivero especializado. Mirá vos. Así que bueno, ¿cómo haces acá con el tema del vievo? Porque yo creo que tenés tanta cantidad, porque a veces es difícil regar en masa y hay plantas que te den mucho cuidado, entonces que no se pueden mojar, ¿no? Nosotros regamos todo con regadera, planta por planta. ¿Y cuánto tiempo te lleva todo esto? Y no sé, porque vamos regando a medida que las plantas necesitan, ¿no? Todas las plantas necesitan la misma cantidad de agua. Entonces, las que más regamos son las chiquititas, que son las que más, las que están en pasitos chiquitos, que son las que más necesitan, que están en crecimiento, que son bebés. Y las plantas que son más grandes, que tienen más reserva, las regamos menos. Y qué sé yo, cada 15 días, cada 20 días. Yo siempre controlo que la tierra esté muy seca, y después de que enseguida esté seca, un poquito más. Porque las plantas, estas son plantas que se acostumbran a estar sin agua. Claro. Porque no las tenemos que tener siempre húmedas. Claro. Entonces, que usen la reserva que tienen. Ajá. Imagínate que esto es todo agua adentro. Si, si. Si está dos semanas, tres semanas sin regar, no le hace nada. Al contrario. Si, si. Le hace bien. Así que bueno... Y siempre en maceta chica, porque la maceta chica hace que no se mantenga demasiado tiempo húmeda. Ajá, mira. Y no me gusta tener las plantas en macetas muy grandes, primero por el espacio, y segundo porque uno no puede controlar tanto del agua. Claro. Acá en Mar de Plata, como hace calor poco tiempo del año. Ajá. Que es la época que uno puede regar sin control, porque en total la planta se seca con el calor. Ajá. El resto del año hay que tener mucho cuidado, porque... no se seca tan rápido, porque no hace calor. Claro. No hace calor. Yo veo que está sequita, yo estoy respirando como un condenado. No, no, tengo. Jajaja. ¡Qué calor que hace acá! Por Dios. Ceci, ¿y el tema del sustrato? ¿Tenés algo generalizado o tenés algo en particular para cada género? Depende, sí. Tengo generalizado de acuerdo a las etapas de crecimiento y al género. Ajá. Por ejemplo, las plantas que son chiquititas llevan un sustrato, porque necesitan más nutrientes, porque están creciendo rápido, digamos. Y las plantas, por ejemplo, los trichocereus y equinopsis, necesitan un sustrato más rico que las chilenas, por ejemplo, que están acá. Las chilenas necesitan un sustrato casi mineral. Claro. Le diría 90%, 80% mineral. Sí, sí. En cambio, estos necesitan un poco más de... Más orgánico. Más orgánico. Entonces, de acuerdo a las plantas, vamos viendo. Aparte, miren lo sano que tienen estas plantas. Impecables. Impecables. Cuanto más la planta, cuanto más de zona de calor y árida, más sustrato mineral necesitan. Ajá. Estas plantas, como no son de los trichocereus y equinopsis hibridos, no son totalmente de zona desértica, digamos. Ajá. Sí, sí. Son de... de zona donde llueve en el verano bastante, porque no son totalmente de desierto. Claro. Entonces necesitan más. Espíritu. Seishi, estoy viendo que tenés muchísimas plantas injertadas. Contámosle, en qué injertas? Bueno, injerto en... en Mertilocatus, en San Pedro, Ajá. Y en... en Tricocereus. Ajá. O Echinopsis. Mira vos. Sí, sí, sí. Yo lo he hecho en Echinopsis. Por ejemplo, esta. Qué bonita. Empecé como una prueba, porque todo el mundo injertaba en Mertilocatus. Ajá. Y acá Mertilocatus me cuesta mucho crecer o hacer mucha cantidad. Claro. Y comprar no se consiguen. No. Entonces yo empecé a hacer los injertos en las plantas que tengo muchas. Claro. O que me resulta más fácil cultivar. Claro. Y los tricos me vienen bien acá. Entonces, bueno. De 10. Hay una variedad que son de las más comunes, digamos. Sí, sí. Que... los que se reproducen más rápido. Claro. Que la uso para hacer los injertos. Ah, de 10. Y... Y va muy bien. Sí. Muy bien. Mira el crecimiento que tiene. Tengo... Una. Ajá. Y tengo también Astrofitum. Ah, mira. Mirá Astrofitum. Mirá Astrofitum. Mirá Astrofitum. Está hermoso. Este lo corté el año pasado. Claro. Para que vean que en tanto en Tricocereus y en Echinopsis. Sí. También está muy buen resultado. Esta es una chilena crestada que también está bien en... Esto es lo único que hay que tener cuidado es de sacarle, ir sacándole los dijitos. Claro. Pero bueno. Hay gente que no le gusta porque pincha. Claro. No es tan estético, pero las plantas crecen muy bien acá también. Hermoso, hermoso, hermoso. Hermoso. La verdad, una maravilla. ¿Y esto qué sería acá, esto, Ceci? Este es un Astrofitum Asterias albino. Está injertado en un San Pedro. Pero brota mucho San Pedro, entonces constantemente le estoy sacando los... los hijitos. Y esta es una planta que siempre se ve fea porque como no tiene clorofila, no se defiende mucho del sol. Acá está a la sombra, pero igualmente nunca está linda. Una cintia. Sí, sí. Y acá hay otra, ¿ves? Claro. Pero la parte... Es mi teoría, ¿eh? No digo que sea realmente así. Que la parte más vieja siempre se pone marrón porque por la edad. Ah, mira. Pero no sé. No es quemadura de sol. No, porque acá no tenés... No, no. ...de grandes temperaturas. Y a mí me ha pasado eso y yo creía que era por el tema del sol. Porque a veces mando en la macanita de que las tengo en un lugar y las paso a otro lugar y donde ahí se quema. Sí. Bueno, eso nos pasa a todos porque hasta que nos damos cuenta cuál es el mejor lugar para la planta, a veces... O sea, a mí me pasa siempre. 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 Escuchanme. Mirá acá este pepocactus. Qué bonito. Que lo adoro. Que se lo... El que yo tenía se lo regalé a Susana. Pero mirá lo imprescindible que está eso. Bueno, pero eso está injertado. Mirá. Qué bonito. Ah, está injertado. Ah, mirá. Está injertado en una punta. Claro. Porque como es de la misma familia... Ajá. Yo mirá, yo he intentado... No se nota mucho, pero está injertado. Yo he intentado en una punta, pero no me da resultado. Eh, Ceci, estoy viendo que tenés tricocereo, pero a mal salva. Por lo que veo, sos especialista en esto, ¿no es cierto? Yo como estoy saliendo acá, ¿no es cierto? Estás saliendo. Eso es lo importante. Eh, bueno, veo que es uno de los... Tengo muchos porque, bueno, acá crecen bien. Me gustan las flores. Me resultan fáciles de cultivar y... Y me gusta saber qué color van a salir. Me gusta hacer cruzas. Yo soy hibridadora. Sí. Me gusta hacer los híbridos. Como yo. Y bueno, trato de conseguir algunos que no tenga. Trabajas, diferentes. Claro. Para hacer cruzas nuevas. Claro. Y bueno, qué sé yo. Me gusta sembrarlos. Porque la verdad que crecen re bien de semilla. Sí, sí. Yo generalmente me he comprado de Alemania, desde Uber. No me digan la... O sea, el apellido que no sé. Hasta ahora van saliendo unos que son un espectáculo. Una maravilla. Sí, yo compré también este año. Le compré a un alemán. Jürgen. No me acuerdo de mi nombre apellido. Sí. Y a... Y a Sabine. Que es... Ah, sí, sí. O Elsa. Sabine. Sí, sí. Ya sé cuál es el que decís. Bueno, a mí me cuesta el tema de los nombres. Que también... Sí. Que lo pronuncio mal o lo digo mal. O lo escribo mal. Porque eso me da gusto. Bueno, y andan re bien esos semilleros. Mirá vos. Y bueno, y además empré de mis propias cruzas. Porque también aprovecho cuando florecen y... Claro. Y hago cruzas. Sí, sí, sí. Yo ahora compré de Mircea. Y compré, tengo de Tailandia. Y todo eso me está por llegar. Que bueno, los chicos van a venir ahora de Chile. Así que van a tener un montón de semillas. Y a tener... La próxima vez te voy a enganchar a vos. Para que me pase de semilla. Y por qué no. Y tendríamos que hacer... Bueno. Compra comunitaria. Claro. Ceci, hay algo que a mí me llama mucho la atención. El tema de los nombres de tus tricocerebros. ¿Cómo hacés para clasificar? No. Para ponerle el nombre. Porque vos le estás dando una identidad. Y bueno, nada. Y es medio... Bueno. Cuando son chiquititos del semillero. Sí. Todos se llaman con el nombre del semillero. Ajá. A medida que van creciendo, los pongo en vasito. Aparte. Ajá. Cada uno tiene un nombre. A veces le ponemos nombre de animales. O le ponemos nombre de flores. Ajá. O le ponemos nombre de cualquiera. Porque en realidad es para diferenciarlos. Al principio. Después cuando la planta da flor. Ajá. Le pongo otro nombre. De acuerdo a la flor. O de acuerdo a lo que se me ocurra en ese momento. En general. Al principio le puse nombre de todas las personas de mi familia. Ajá. Pablo. Mirá. Pablo es mi hermano. Ah, claro. Ese lo leí. Pablo es mi hermano. José Rodolfo es mi papá. Ajá. Después tengo uno que se llama Clara R. Que es mi mamá. Ah, mirá. Victoria es mi sobrina. Como un homenaje a ellos. Sí, bueno. Me parece bárbaro. Todos los nombres de mi familia. Después. Cuando ya no tuve más familiares que no Clara. Claro. Empecé a ponerle nombre. Por ejemplo. Ygritte. Es el trecho cerebus Ygritte. Es rojo. Medio anaranjado. Entonces. En ese momento estaba mirando la serie. Game of Thrones. Ajá. Y la colorada. La chica colorada. Protagonista. Era Ygritte. Entonces le puse ese nombre. Eh. Depende. A uno se le ocurra en el momento. Por ejemplo. Este que es blanco. Porque ya lo he visto en la foto. Zorro. Zorro. ¿Por qué zorro? Y hay otro más que me llama mucho la atención. Ese se llama zorro. Porque se llamaba zorro desde bebé. Que yo le ponía nombre de animales. Ah. Y como me gustó ese nombre. Se lo dejé. El nombre del semillero. Digamos. Claro. El primer nombre. Igual que la iguana. Igual que la iguana. Ah. Todos los que tienen nombres de animales. Son los nombres que se los fui dejando. Claro. Y después tenés las Echinofis. Que también le ponés nombre. Sí. Por ejemplo. A Diego E. Que Diego es un amigo en común. Claro. Que es un chico que lo pueden buscar en cerámica. Diego Cerámica. Sí. Que hace una cerámica de ingreso espectacular. Así que bueno. Busquenlo. Y si les gusta compren. Esa vez le puse el nombre. Es porque es mi amigo. Claro. Ahí va. Ahí va. Y entonces se lo puse en honor a él. Ajá. Y bueno. Después los nombres van saliendo de acuerdo al momento que uno le dice. Bueno. Este que floreció ahora tiene. Qué sé yo. Tiene este color. Por ejemplo. Hay uno que se llama abeja. Que le dejé el nombre abeja porque era el nombre que venía del vasito. Ajá. A veces no tengo ganas de pensar un nombre. Claro. Y le dejo el nombre que le puse al principio. Claro. Uno trata de buscar un nombre importante o algo bueno. Bueno. Ceci. Estos son tricocereus. Sí. Son tricocereus. Este es uno que yo le puse Faisan cuando era bebé. Ajá. Y cuando floreció. Sí. Le cambié el nombre porque tiene un nombre. Se llama Grandiflorus. Sí. Estamos viendo que todo el tiempo estás limpiando. A medida que vamos hablando vas juntando. Sí. Es fundamental tener limpio. Y bueno. Igual uno nunca da basto de limpiar. Pero siempre estoy mirando si tienen cochinilla. O si hay flores secas. O hojas secas. En el caso de las suculentas que hay abajo. Claro. Así que bueno. Acá estoy viendo que tenéis unas lovivias. Preciosas. Acá tengo las lovivias que he publicado últimamente. Que son las hajoyanas. Claro. Yo soy fanático de lo que es lovivias. Estas lovivias. Igual que los chamacereus. Estas. Yo chamacereus no tengo mucho. Porque bueno. No tengo espacio. Yo tengo unas alrededor de 70. Hay nombres inventados. Hay nombres inventados que vienen de afuera. ¿No? Que los invento yo. Bueno. Vamos a tener que empezar la colección de chamacereus. ¿Vos otra vez? Sí. La verdad que es muy muy lindo. Si sabés cuidarlos. Y tenés todos los cuidados que requieren. Ve. Le quería sacar estas frutitas. Pero todavía no están secas. Estas hajoyanas. Estas hajoyanas. Yo las sembré hace. A ver. No me acuerdo muy bien el año. Pero creo que fue en el 2010. Compramos unas semillas de Francia. De una que se llama Amérique. Ajá. Ah, sí, sí. Le compré un montón de lovivias. Y hajoyanas. Y tengo de colores diferentes. No muchas. Porque muchas se me murieron también. Porque a medida... En ese momento por ahí era más principiante. Y no estaba tan... Tan... Bien con la siembra. Entonces... Sembraba y muchas se me morían. Y bueno. Estas son las sobrevivientes. Acá, mirá. Tenés una lovivia. Una lovivia. Mirá qué pedazo de lovivia. Está florecida pero preciosa es. Una flor chiquita, pero bueno. Vale la pena tener un ejemplar así. Miren. Miren acá mostrado. Los ejemplares que tiene acá Ceci. Y parece que estos son ferocactus. Ferocactus. Y algunos que no son ferocactus. Claro. Como ese que es el chinocactus texensis. Y allá hay pediocactus. Ese que está injertado. Una de las cosas que... Antes de las rovías. Coleccionaba esto. Que después tuve que vender todo. Porque todo no se puede. Yo no puedo. Me gustan mucho los ferocactus. Mirá. Hay uno que está con pimpollos. Mirá. De verdad. No había visto esto. Qué precioso. Que tarda mucho a flor hacer los ferocactus. Claro. ¿Has intentado injertar en ferocactus? No. Porque no tengo cantidad. Bueno. Tarda plata en invierno hace mucho frío. Y acá arriba particularmente por más que yo tenga todo cerrado. Igualmente es frío. No lo puedo hacer totalmente hermético porque las plantas necesitan un poco de circulación de aire. Y como no puedo hacerlo totalmente hermético no le puedo poner calefacción. Claro. Porque como se escapa la calefacción no sirve para nada. Yo tengo una calefacción ahí pero no hizo diferencia en la temperatura en el invierno. Así que no puedo cultivar especies que necesiten mucho mucho calor. Necesito tener plantas que aguanten el frío en el invierno. Entonces hay algunas plantas que no me van muy bien. No tengo muchas euforbias por ejemplo porque las euforbias sufren mucho frío. Tengo las más fuertes las que se fueron adaptando. Claro. Y no cultivo euforbias. No reproduzco muchas para vender tampoco. Tengo muy poquitas. Y bueno entonces uno va viendo de acuerdo al lugar que tiene cómo va cultivando y qué es lo que le va mejor. Con el tiempo yo al principio coleccionaba todo porque todo me gusta. Claro. Pero hay muchas platas que no puedo tener. Bueno a mí me pasaba eso. Un día Rubén Repetti me dijo deja de coleccionar yo y yo. Y así comencé con el tema de las echinopsis. Las primeras echinopsis y las primeras chamas me regaló Susana. Susana una gran amiga. Sí. Mis primeros 22, 23 chamas y unas de echinopsis y bueno aún todavía no existen. Sí. Bueno uno tiene que especializarse un poco porque también hay una limitación del lugar y del tiempo que uno le puede dedicar a las plantas. Claro. Y si uno tiene demasiadas porque hay muchas para elegir de estas plantas. Claro. Entonces si uno tiene demasiadas no la puede cuidar bien. No, claro. Y eso es lo que le pasa a muchos que bueno que lo que estamos viendo es generalmente. Hay ya. Entre el calor y entre el que uno se pincha bueno. Bueno acá dentro de todo el pasillo se puede pasar todavía. Espero que no se llene más porque la verdad que si bien a mí me gustan todas las plantas. Claro. Es un problema. Es un problema de tiempo y de espacio. Claro. Entonces bueno hay que tratar de ocuparse hasta donde uno puede y hasta donde uno hace bien. Claro. Yo quisiera tener así como vos. Así. Así. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya va a llegar. Ya va a llegar. Yo hace 6 años, 7 años que tengo este invernadero arriba del techo de mi casa. Sí, yo recuerdo que yo recuerdo cuando me pusiste armado. Nunca pensé que lo iba a llenar tan rápido. Claro. Ah mira de repente apareció esta bolsita. Ah. ¿Qué tendrá? Ah ¿Qué tendrá? Parece como el que dice que salió en la foto en el Facebook que estaba vuelto una silla. Y dice ¿Qué será? ¿Qué será? Como para no darse cuenta. Eso es medio transparente que no sé que te das cuenta. Bueno, primero quiero entregarte una de mis lovivias, que fue una de mis primeras lovivias. Se llama Blam, que es lo más deseada. Así que bueno, espero que esté vivo. ¿Qué? Puede ser cuantos días ya. ¡Qué lindo! Así que bueno, después si querés abrirla porque... La vamos a abrir ahora. Claro. Es un hijito de ella. Esas son plantas que generalmente no dan mucho, mucho hijo. Y bueno, esta justamente dio la casualidad. Esta es lovivias. Sí, sí. Y contame un poquito de dónde viene. Bueno, esta es una lovivias que viene de Ek, de Kamar, de Tailandia. ¡Ay, qué lujo! Así que bueno, sí, la verdad que sí. ¡Qué lindo! La vamos a tener en un lugar especial. Sí, abría, abría y era cosita. Era como la mamushka. Pero re bien, mirá. Llegó perfecta, mirá. Muchas gracias. Cuidala como oro, que es hermosa. Sí, la vamos a guardar en esta, que tiene el nombre. Claro. No, acá yo te dejé un papelito. Ah, bueno. Que dice la fecha. Ah, mirá, todo. Sí, claro. Todo tiene... Bien organizado. Claro. Lo vamos a poner acá. Sí. Y acá, en esta bolsita para la dieta, unos alfajores santafesinos. ¿Cómo sabe que me gustan los alfajores? ¡Ay, una averigua! ¡Ah! Muchas gracias. Así que bueno. Muchas gracias. Bueno, no, por favor. Y bueno... Y yo te voy a arreglar una también. Yo no vengo a buscar nada. No me cuesta, pero te tenés que llevar una. Claro. Lo importante para mí es conocerte y hacer esta entrevista, que es lo más importante para mí. Pero yo te voy a arreglar uno y grites. Esperate que lo encuentren, porque acá están todos los... Bueno, acá también teníamos preparado un regalito para Diego. Que vino a visitarnos. ¡Gracias! Un... Ygrit, que es de mi siembra. ¡Qué lindo! Y para mí es de los más lindos. Bueno, gracias, Ceci. Es un placer. Lo voy a cuidar como oro y bueno, tenerlo toda mi vida. Está re bueno que... Claro. Que le gusten estas plantas. Sí, no es mi intención. Venía a buscar algo que me regalen, pero bueno. Lo importante era conocerte a vos. Conocer tus plantas. Conocer tu trabajo. Y nada, que sos excelente persona. Me caíste súper, súper, súper bien. Tenían razón. Bueno, igualmente. Yo tenía un poquito de miedo, pero bueno. No, no, sin miedo. Así que bueno. Bueno, gente de Verte Crecer, espero que les guste el video. Bueno, un saludo para todos. Dale, dale. Y cualquiera que venga a Mar de Plata, los espero también. Dale, dale. ¿Cómo hacen para ubicarte acá a los de Mar de Plata? En la página Ceci Casus o buscan Ceci Casus en Google y ahí tienen la dirección, el horario. Claro. Para toda Argentina. Para todo. Para todos. Está ahí. Así que bueno, ya saben. Están en las redes. Bueno, gracias. Chao Ceci, gracias. Chao. Hasta luego. Saludos a todos. Abrazo. Algo.